Queremos revisar, yo no sé, pero tantas tradiciones que hay en torno a la Semana Santa, sobre todo cuando uno veía también a las personas mayores, me refiero a los abuelos de uno, que también se vivía todo esto, se vivía con una intensidad bien especial, obviamente dependiendo cuán creyente era la persona, pero en definitiva era muy especial. Y todo partía el Domingo de Ramos. Así es. Mira, ¿sabes? Yo quiero hacer un previo antes, ¿ya? Por favor. La gente plantea que han pasado las tradiciones, no han pasado las tradiciones, yo creo que las tradiciones continúan. Nosotros vivimos en el mundo occidental, el mundo occidental es cristiano, la raíz cultural cristiana, nuestra forma de pensar, sentir, actuar, el tema cultural sigue está enraizado al mundo cristiano. No hay que olvidar que la mitad del mundo es cristiano y la otra mitad habitualmente, bueno, se plantea que el Islam en el mundo musulmán. Y esa mitad cristiano, el 17% de esa mitad cristiana es católica. Y esa mitad cristiana se está preparando o está ya viviendo la Semana Santa. Por lo tanto, estamos frente... Pero gran parte de esos cristianos marciales y en los tiempos que corren han ido dejando de lado las tradiciones. Así es, así es. Cada vez menos practicadas. Lo que pasa es que hoy día estamos en un mundo en donde el individualismo es parte, absolutamente es parte de la vida cotidiana. Es tan rápido, pasa tan rápido la vida, no nos damos ni cuenta a la edad que ya estamos. Entonces, tú tienes toda la razón, las tradiciones han cambiado. Imagínate que antes la gente, estábamos viendo ahí, la gente se juntaba en las casas, la gente reflexionaba. Mira, era tanto así que nosotros no escuchábamos música. Incluso en la radio, la música era o muy suave o algunas radios que definitivamente no funcionaban. El viernes es santo. Además, por ejemplo, nosotros en esa época pasábamos el chancho eléctrico, la enceradora. Y sabes tú que tampoco... Todavía hay chancho eléctrico. Sí, pero es que ahora con tanto piso flotante, como que uno no pasa tanto, hoy puede pasar la aspiradora. Pero no se hacía seo con eso porque era ruidoso. Entonces, el viernes santo nos preocupábamos. Mira, era tanto que, por ejemplo, uno veía la televisión y las típicas cortinas con música tampoco funcionaban en ese día. Entonces, eran parte de las tradiciones que nos llevaban a ese recogimiento y uno se contagiaba con eso. Pero mira, hagamos una cosa, Marcial, Pri, les propongo lo siguiente. Ya. Vamos día por día viendo qué significa... Bien, vamos. Ya. Domingo de Ramos. Domingo de Ramos, que es como el comienzo de la Semana Santa. Una misa que se llena. Es una de las más concurridas del año. Donde la gente va, compra su ramito en la entrada de la iglesia, lo levanta para que se lo bendigan. Para que se lo bendigan. Le expliquemos por qué el ramo y el ramo de olivo y palma. Sí, olivo y palma. Jesús entra en Jerusalén y la gente lo vitorea, la gente lo espera. Es el Mesías, el Rey. Ya. Entonces, la gente saca palmas y saca, obviamente, estos olivos. Hay que recordar que es una zona desértica. Claro. Por lo tanto, tener una rama de un árbol era importante. Porque el verde y además la naturaleza da vida. Entonces era la vida, ¿no es cierto? Claro. Venía la vida. Ese es un poco el reflejo de lo que significa, de lo que simboliza. Y también la veneración, ¿de acuerdo? Yo venero al que viene, al Hijo de Dios, al Mesías. Bueno, ese es un punto. Efectivamente, el domingo pasado estuvimos en Domingo de Ramos. Y habitualmente en las iglesias, uno se pone fuera de las iglesias. La iglesia es católica. Porque el mundo evangélico más viene 24 horas de reflexiones. Es distinto. Pero la gente se pone afuera. El sacerdote bendice los ramos. Y uno entra a la iglesia caminando. Bien alto, bien alto. Para que le llegue al menos una gotita de bendición. Cuando está así. Y cuando empieza a tirar el agua bendita. Les voy a contar que a mí me tocó. Este domingo fui a la iglesia. Y conozco al cura. Y cuando iba pasando me llenó de agua. Así, va, va, va. El otro día vi un TikTok que había un curita. Yo no sé si estaba haciendo algo chistoso. Tenía como una palangana de agua bendita y le tiraba un vaso. Y la gente se reía y se escondía. Y con el calor que hace hasta se agradece. Seguro. Ojo, que están todas las imágenes cubiertas también. Claro. Es el momento en donde se cubren las imágenes. Que es una tradición que todavía se mantiene en las iglesias. Y es una tradición, nada más se cubre con un manto morado. ¿De acuerdo? Entonces nosotros llegamos a la iglesia y nos damos cuenta con eso. Está todo tapado. Está todo tapado. Oye, Marcial. Así parte Ramos. Sí, pero además ese Ramos nos acompaña todo el año. Porque además se pone detrás de la puerta, se deja en un lugar especial, en el arrimo de la casa. Y ese mismo Ramos es el que se quema más adelante ya en el miércoles de ceniza. Exactamente. Y con esa ceniza que se quema, ¿de acuerdo? Se hace el ritual de la cruz en la frente. Claro. ¿De acuerdo? Con la ceniza. Con la ceniza. ¿Por qué la gente guarda los Ramos? ¿Le da un sentido? Esto de ponerlo atrás de la puerta o guardarlo simplemente en un lugar de la casa visible, ¿le da un sentido...? De protección. ¿De protección? Es un sentido de protección. Lo que pasa es que el ramo está bendito. El ramo parte de la Semana Santa. Estamos terminando un proceso de reflexión durante 40 días, la cuaresma. En la cuaresma hay un sentido de reflexión, también de ser capaz de poder dejar algo de uno. Mira, hay gente que deja de comer algo, hay gente que deja de nogar vino. No, 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 sino sacrificio. Entonces... ¿Eso evoca los 40 días? ¿Eso evoca los 40 días? ¿Y Jesús en el desierto? Jesús en el desierto cuando es tentado por el demonio. Claro. Y Jesús se va al desierto, pero también son los 40 años, de acuerdo al mundo hebreo, buscando la tierra prometida. Ah, verdad. Entonces tiene que ver con los dos elementos, pero básicamente el mundo católico recuerda que Jesús se va. Ahora, es bien interesante la vida esa de Jesús, porque uno cuando dice, bueno, se va, ¿y a qué se va? ¿Y por qué Él se va a reflexionar? Y ahí hay, bueno, los historiadores, cuando empezamos a revisar la historia bíblica, nos damos cuenta que ahí viene una reflexión personal de Él y decir, sí, yo soy el Hijo de Dios. ¿Qué es fuerte eso? Por ejemplo, plantearte, tú eres el Hijo de Dios. Entonces decir, sí, yo lo soy, pero soy tentado por el demonio, soy tentado por la carne. Soy hombre, soy hecho hombre, y al ser hombre me enfrento a todas las vicisitudes de lo que significa el ser humano. Yo no soy un hombre que soy capaz de convertirme en ser humano, y desde ahí sufro como sufre. O sea, la cuarema para nosotros, hoy día, llevándolo a hoy, como rito, es un periodo en el que nosotros tenemos que reflexionar también sobre nosotros mismos. Y sobre las tentaciones, o quizás también los excesos. Y lo que estamos viendo en pantalla es súper interesante. La gente guarda los ramitos del Domingo de Ramos hasta el Miércoles de Ceniza, que es cuando guardamos a la otra cuarema. A la otra cuarema, sí. Entonces, y ahí los queman. Sí, los queman. ¿Y por qué tiene que ser el ramo del Domingo de Ramos? Porque es eso, porque tú has guardado el ramo, ¿de acuerdo? Y es como que tú comienzas el nuevo proceso, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, cuando a ti te colocan la cruz, es que comienzas el nuevo proceso. Te están bendiciendo. En polvo eres y en polvo te convertirás. En polvo eres y en polvo te convertirás. Exactamente. Mira qué interesante. Exactamente. Ahora, yo creo que hay una cosa que tiene que ver con la reflexión. Yo partí diciendo que la mitad del mundo es cristiano, buena parte es católico, y la gente en este periodo, el creyente y el no creyente, igual hace un espacio de reflexión, igual. Porque igual, cuando parte Semana Santa, esta misma conversación, tú te preparas a un momento de reflexión personal. Y ese momento de reflexión personal, que cuesta encontrarlo, Reper, cuesta mucho encontrarlo. ¿En qué momento uno efectivamente se encuentra con uno y dice, bueno, qué he hecho bien, qué he hecho mal? ¿Hacia dónde apunta? Mi creencia. Sí, y qué importante es hacerlo. Y mi creencia es tan personal, además. Pero más allá de hacerlo personal, también son fines de semana que, no sé, a diferencia de nuestros fines de semana más largos, a lo mejor el 18 de septiembre, cuando se nos juntan los feriados, pensamos en, ay, vámonos a carretear, vamos con unos amigos, pero esto es bien familiar, lo mismo que la Navidad, quizás. Y eso lo hemos mantenido, de mantener el significado de la Semana Santa para agradecer y estar en familia. Oye, y aunque no sea practicante, aunque no sea creyente, también es una invitación para todos, creo yo. Tenemos WhatsApp. Es que, perdona, es que hay un tema cultural. Acuérdense que nosotros vivimos una cultura cristiana. Absolutamente. Entonces, está presente. Hay mucha gente que ni siquiera es creyente, no come carne, digamos. Bueno, que dicen lo que pasa, vamos. Vamos a ver. Yo mi ramito lo coloqué en el comedor arriba del cuadro. Ahí está. Ah, mira. Y seguramente lo dejas siempre en alguna parte donde se pueda ver. Mira, hay muchas casas que tienen altares. Sí. Dejan los altares. Está la Biblia y ahí ponen la velita. Hay gente que tiene imágenes de la Virgen, hay gente que tiene cuadro. De acuerdo, y ahí tú dejas el ramito. Y el ramito dura todo el año. Dura todo el año. Dura todo el año. Sí, sí. Y los niños en los colegios, de acuerdo, les entregan los ramitos y llegan a la casa. Claro. Y llegan los más chicos y dicen, ya, pues dejemos el ramito en una parte porque es con el profesor. Entonces, vamos dejando el ramito como recuerdo. Y esto es como, no sé, para que proteja la casa. Eso es, mira, es una protección. También es una... Que viene bendecido de la iglesia. Que viene bendecido, pero es una protección. Es una forma también de plantear, Cristo está conmigo, de acuerdo, y yo te acompaño. Y yo te acompaño en tu dolor. Es decir, el católico, el cristiano dice, yo te acompaño en tu dolor. Porque son días de dolor. Son días de dolor. Él es recibido a toda pompa, de acuerdo, y posteriormente crucificado. Ese episodio, oye, yo cuando era chico... Te tocó, ¿no? Te tocó representarlo. Te tocó esto. No, yo fui... ¿Cómo? Yo fui educado en un colegio católico. Entonces, también había cosas que yo decía, pero ¿cómo? O sea, lo reciben como un rey, se paraliza Jerusalén, y como a los cuatro días lo matan, de una manera terrible, bajo tortura. O sea, como que a mí me pasaba de chico. Después uno va leyendo un poco más, va entendiendo ciertas cosas, entiende que lo que él hizo fue un desafío abierto a la autoridad que ya lo andaba buscando. Pero en general, se producen esas contradicciones cuando uno es chico y todavía no, quizás no tiene la capacidad de razonar o darle mayor contexto a lo que está viviendo. ¿Sabes lo que pasa, Repé? Que cuando uno es pequeño, claro, uno le enseña la tradición. Claro. Pero después cuando uno empieza a avanzar, es más aún, porque mi problemática era, lo recibieron y los mismos que lo recibieron lo entregaron. Exacto. Pero es que la vida es así, Repé. ¿Cuántas veces no ha pasado que la misma gente que te aplaudió, después habló mal de ti? ¿Cuánta gente? ¿Qué pasa ahí? Este cambio que tiene la gente en particular en la vida cotidiana, aquí también se da. Es decir, lo recibieron aplaudiendo y después lo entregaron. Oye, tú lo comentabas, Marcial, y me gustaría entrar en eso, porque cuando yo era chica y llegaba a la iglesia y ver los santos tapados, mira, incluso a mí me daba como miedo. Pero obvio. Sí, entonces ver los santos, como que vengo a rezar y no veo ninguno. ¿Y por qué se tapan los santos? Y se tapan con morados, sin humildad. Lo que pasa es que no están presentes. Es por respeto, no están presentes. Dios no está presente. Dios no está presente el viernes, de acuerdo, a él lo matan, de acuerdo, el sábado, el viernes lo matan, pero los tapan por respeto al proceso. ¿Lo tapan el sábado o lo tapan el viernes? No, no, lo tapan en ramos. Ah, en ramos. El domingo de ramos se tapa. El domingo de ramos y la semana santa están tapados. O sea, ya están tapados. Ya están tapados. O sea, si yo voy a la iglesia mañana, voy a la tarde, debería estar tapados. Exactamente. Entonces, cuando se tapan es un signo de humildad y de espera también. Cuando parte la semana santa es una semana de reflexión y una semana de espera y una semana también de consternación. ¿Y por qué el morado? Porque el morado es un signo, a ver, dice que es un signo de humildad, un signo de esperanza, de acuerdo, y el morado es sangre, de acuerdo. ¿El morado es sangre? ¿Sangre? ¿Sangre? Sangre, de acuerdo. Entonces, todo eso tiene, por ejemplo, ahí está azul, pero es morado, el color que se le coloca. Hay muchas referencias. Ahora, la pregunta, ¿cuándo parten tapándose a los santos, por ejemplo? Vamos a la problemática histórica. Otra pregunta. Aquí ya más bien que tiene que ver con... A ver si puedo contestarla, porque... Sí, no, pero con la norma. O sea, si yo soy un curita que tengo una parroquia, no sé, en cualquier localidad, y tengo que tapar las figuritas que tengo en la parroquia, porque si pasa el obispo me va a decir, oiga, pura venancio, por citar al de Condorito. ¿Por qué no ha tapado la figura? O sea, ¿es norma? Es norma, sí. Es norma taparlo, dice la costumbre, de acuerdo, porque norma y costumbre escrita, de que tienen que estar tapadas las imágenes. Ya. Y a veces, mira, pasa que no hay... Por ejemplo, esto, aunque parezca extraño, pero un pedazo de tela es caro. Entonces las sábanas, de repente las tapan hasta con papeles. No, claro. Con lo que pueda, con lo que haya. Y entonces el pura venancio, no te quepa duda, que los tapó. Los tapó el pura venancio y los tapó con lo que pudo. Con lo que pudo, con lo que tenía. Seguro que sí. Ahora, ¿es toda una ceremonia de destaparlo? ¿Eso se hace en una ceremonia cuando uno ya llega a la iglesia y están destapados? El día domingo, por ejemplo, de Resurrección. El día domingo de Resurrección se destapan. Hay gente que los destapa públicamente o hay otros que tú llegas y ya están destapados. Bien. Me ha tocado estar en los dos tipos de ceremonias. Es muy fuerte la ceremonia cuando los destapan. Porque cuando los destapan, se destapan en una profunda oración permanente. Y cuando ya están todos destapados, se aplaude y se abraza a la gente. Y hay toda una fiesta. Depende de la ritualidad que tú quieras. ¿Y esto solo en la iglesia o la gente en la casa también los tapa? También los tapa. Por ejemplo, si yo tengo un crucifijo, tengo una virgencita. La costumbre dice que hay que taparlo, ¿de acuerdo? Pero ahora no toda la gente lo hace. No, no, se puede. Pero la costumbre dice, oye, ojo, la pregunta es, ¿cuándo parten todas estas cosas? Mira, siglo IV. Yo creo que en el siglo IV se norman muchas de estas cosas. Ahora, ¿por qué? Porque estamos en la Edad Media, la Edad Media es teocentrista, ¿de acuerdo? Al centro es Dios. El siglo IV está partiendo la Edad Media. Y básicamente aquí tiene que ver con San Agustín, el triduo pascual, el triduo santo. Ya San Anselmo, San Agustín, son personajes claves en toda la formación de estas tradiciones que llegan hasta el día de hoy. Sí, pues increíble. Ahora, si avanzamos en la semana, domingo, Ramos, ¿cierto? Ramos. La gente va a la iglesia, bendice su ramo y se va, ¿cómo se llama? Para su casita y se queda con el ramo durante todo el año. Y ahí comienza todo esto. Entonces, llegamos a otro día que es muy especial. El Jueves Santo. Sí. Que hay un salto, ¿no es cierto? Lunes, martes, miércoles, como que es parte de la semana, obviamente, pero no hay grandes hitos. El hito, quizás, que viene después es la última cena, ¿no? Sí, exactamente. ¿Y cómo eso se vive? Son dos ritos, la última cena y la lavada de pie, el jueves santo. La lavada de pie, sí. Y eso, ¿cómo lo vive la gente, tradicionalmente lo vive en Chile? ¿Hay algún rito que se ha hecho alguna vez en casa o simplemente se recuerda? Es buena tu pregunta, porque resulta que la última cena es fundamental. ¿Es la Eucaristía? Tal, porque sí. Lo que pasa es que la última cena, cuando tú dices su última cena, es porque no hay más cenas. ¿De acuerdo? Entonces resulta que en el ritual tú vas, estás invitado por última vez a una mesa a comer. ¿De acuerdo? Entonces la sangre, ¿de acuerdo? A beber la sangre y al cuerpo de Cristo. Y en esa última cena, es una cena en donde se congrega la familia. El rito era familiar, más que público. Claro. El rito público parte... O sea, claro. O sea, esto de que se reunía la familia y bendecían el pan, el vino y se repartía. Exactamente. Eso se hacía en torno a familiar. Todavía se hace, ¿eh? Todavía se hace. Pero quizás es una tradición que nosotros aprovecharíamos, por nuestra cultura, quizás mucho más. Pero como que no prosperó el tema de tener una comida, una comida familiar, como el Día de Acción de Gracia, no sé, por poner ejemplo, en Estados Unidos. Pero no prosperó en Chile. A nivel de casa. Claro, a nivel de casa. No, lo que pasa es que en Chile, a ver, Chile es Latinoamérica. ¿De acuerdo? Nosotros fuimos invadidos, invadidos por los españoles, ¿de acuerdo? Y conquistados por los españoles. Ellos traen la religión católica y la religión católica se empieza a plasmar en América Latina, según también un modo de ser católico latino. Ese es un tema importante. El mundo europeo tiene otras tradiciones, no, pero ellos son los que asumen las tradiciones de ese Cristo que llega, ¿de acuerdo? Italia, o mejor dicho, esa religión que llega y se posa en el Vaticano, que hoy día tenemos Roma. Pero todo esto, ¿saben dónde parte? Todo esto parte en el primer concilio, en el concilio de Jerusalén. Ahí todo parte. Y todo parte, ¿por qué? Porque en ese concilio se enfrenta a Pablo y está Pedro. Entonces Pablo le dice, tenemos que ir a evangelizar a los gentiles. Entonces, ¿y quién eran los gentiles? ¿Quién eran los judíos? Entonces le dice Pedro, no, 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 nos quedamos con los judíos. Entonces venía el tema de la circuncisión y todo ese tema. Entonces al final Pablo gana la apuesta y empieza a viajar. ¿Por qué parte ahí? Porque resulta que ahí la tradición se abre, ¿de acuerdo? Y de ahí parten todas estas tradiciones que hoy día estamos conversando. Es súper interesante ver cómo... Hay una gran tradición, hay una gran tradición que es el via crucis. Sí. Y hoy día, de hecho, muchas comunidades se están organizando para hoy realizar el via crucis. Hay hartas tradiciones. ¿Sabes lo que pasa? Es que esta parte del via crucis yo creo que es fundamental. ¿Y por qué es fundamental? Porque cuando usted, señora, señor que está viéndonos ahora, va a la iglesia, una iglesia católica, se va a dar cuenta que van a haber diferentes estaciones, las dos estaciones. Sí. Y si usted hace el seguimiento, usted vaya a la iglesia y mire, va a hacer el seguimiento y ahí va a estar todo el seguimiento, ¿de acuerdo? De la ruta que hace Jesús hasta llegar, ¿de acuerdo? A ser crucificado. Por lo tanto, es impresionante. Entonces, cuando uno ve estas escenas, que son escenas muy salvajes, la verdad, hoy día, tú las miras, dijo salvaje porque obviamente no cualquier persona soportaría estar latigado, ¿de acuerdo? O ser crucificado. Torturado. Torturado. Entonces, esto que Jesús, el Cristo, el Cristo significa ungido. Entonces, Jesús, el ungido, ¿de acuerdo? Entrega su vida por los pecados de todos. Sí. El Via Cruci se hace los viernes. Generalmente, el Papa lo hace en el Coliseo Romano. Exactamente. Y, bueno, acá se hace en la distinta iglesia porque no hay misa. Has tenido la posibilidad de estar en el Coliseo Romano, ¿no? Sí, pero no en el Via Cruci. Yo estuve, yo estuve y pasó una, me pasó una, estaba lloviendo, pero chuzo ese día, ¿de acuerdo? Y yo estaba ahí. ¿Y por qué estaba ahí? Bueno, ya habíamos estado en un congreso y me pasó una cosa bien particular porque es un recogimiento a tal altura que a mí me pasó en lo personal, ¿de acuerdo? Que yo estaba, me consterné, me acuerdas en la palabra y me consterné y me dio pena porque es tan profundo estar ahí al margen del Papa. No, es la creencia, como te envuelve la creencia, como la energía de la creencia como te envuelve. Porque además, la carga que tiene el Coliseo para el mundo cristiano es importante. O sea, todo el entorno, Roma. Y vivir toda esa creencia ahí. Por eso es tan emocionante. Oye, y el Via Cruci se hace en todas las parroquias, en toda la iglesia. Exactamente. Los viernes santos, la gente va, que ese día no hay misa tampoco. Y habitualmente lo que hace la gente es que se reúne con el sacerdote en un lugar y empiezan y se generan las estaciones. Las estaciones. Entonces vas avanzando en las estaciones y en cada estación tú vas rezando. Oye, hay otra de las cosas que son clásicas de Semana Santa son las películas. No es que esté cambiando de tema, sino que las películas... No, pero es que parte de las películas. Como Jesús de Nazaret, El Mato Sagrado. Las películas eternas. Eterna. Todavía hay películas. Y salió una película que el director era Bill Gibson, que se llama La Pasión. La Pasión de Cristo. La Pasión de Cristo, que básicamente muestra todo el proceso de previo, durante y también un poco después de lo que fue desde la última escena en adelante. Claro. La traición de Judas. El realismo de esa película respecto de cómo lo torturaron y precisamente después el Viacruzi, con tres caídas creo que son, ¿no? Sí. Tres caídas. Espectuoso. Mira, la película de Meli Gibson. ¿Qué te pasó con esa película? Mira, pasemos... Conversemos un poco de la película. Yo creo que si usted tiene la posibilidad de poder verla, véanla. La película de Meli Gibson es la película que muestra la realidad. Es una película de realidad. Ahora, Meli Gibson es católico. Meli Gibson es una persona que tiene hijas que son religiosas actualmente. María, es decir, María era una persona judía la que había sido, que hizo el papel de María. Pasaron muchas cosas en esa película. Por ejemplo, cuando se produce, usted puede leerlo, ¿de acuerdo? En internet o tú está... Cuando se produce, por ejemplo, cuando lo están azotando, ¿de acuerdo? Y lo van a... y lo van... y se están filmando esa escena. Dicen que se nubló el cielo. ¿De acuerdo? Y Meli Gibson, ¿de acuerdo? Se fue a un lugar y se puso a rezar. Porque él sintió que era... Sintió que era como una señal. Era una señal. Él dice que en esa película fueron solo señales. Solo señales, ¿de acuerdo? Y cuando uno ve el resultado de la película... A mí me tocó ver la película... Yo en esa época era profesor de colegio. Yo soy profesor de origen. Yo soy profesor de historia. Y resulta que yo estaba con un grupo de estudiantes en un colegio católico. Y me dicen, Marcial, vamos a ver la película. Y fuimos con los cuartos medios de la película. Yo no había visto la película. Y el rector se le ocurrió ver la película. Yo me concerné con la película porque es demasiado fuerte la película. Y terminamos la película en los cuartos medios. Todos callados. Y me hicieron pararme adelante a explicar todo lo que estamos conversando con usted ahora. ¿De acuerdo? Y yo no me salían las palabras. Porque obviamente ver el dolor. Porque esto es mucho dolor. Es descarnado. Y esto es lo que entiende un poco la gente cristiana. Es acompaño a Cristo en el dolor. Ahí se siente el dolor descarnado, pero desde lo profundo. Pero hay un clásico que nos ha acompañado ya desde la década del 70. Y quienes imaginan a Jesús, lo imaginan así. Después, de hecho, uno va caminando por la calle. Uy, mira Jesús. Pero ahí está. ¿Y qué es Jesús de Nazaret? Jesús de Nazaret. Es una linda película de Franco Zaffirelli. Lo que pasa es que una película tradicional, y es de las primeras, era cuando se producían las películas en Hollywood. De acuerdo, que eran películas donde estaban todos los actores. De acuerdo, todos tenían una función. Mucho, mucho actor. No, la ambientación perfecta. Y también la ambientación. Es una buena película también. Es una película que tiene muy al pie la letra de la Biblia. De acuerdo. Tiene todos los pasajes bíblicos de esta película. Y yo creo que era bueno. Mal que mal, hoy día la Biblia es el libro más, más leído. De acuerdo, el de historia de la humanidad. Esta película es más moderna. Esta no es la original de Jesús de Nazaret. No, esta no es. Ahí está Jesús de Nazaret. Esta. De Franco Zaffirelli. Oye, ¿todo esto es la imagen? Es que la imagen, por eso yo me quiero quedar con esta imagen, porque muchas personas que imaginan a Cristo, es con esta imagen, con la del actor. Claro, y lo más probable es que Cristo haya tenido más cara de gente del Medio Oriente de la época. Pero es obvio. De los hebreos, de los árabes. Pero ¿sabes lo que pasa? Hay ejercicio hoy día a través de todas las tecnologías que efectivamente... Ese personaje era bien difícil que fuese el estereotipo del lugar de donde él vivía. ¿De acuerdo? Pero ese personaje, el que a nosotros nos recuerda, ¿por qué? Porque obviamente... Lo hemos visto toda la vida. Es un lugar común, es un lugar común, es un lugar común generado por una película, de acuerdo de esos ojos claros. Claro, y el manto sagrado igual se parece, ¿eh? Lo que pasa es que el manto sagrado, otra cosa. El manto sagrado igual se parece a Jesús de Nazaret y de Franco Zaffirelli. Bueno, yo creo que por ahí deben haber sacado al personaje. ¿Has visto la foto del manto sagrado? Es increíble. Es impresionante, es increíble. Oye, no, pero en todo caso esta película de Zaffirelli, como yo te decía, es una película que está tomada del aparato bíblico. Y eso efectivamente ayuda también para que la gente comprenda quién fue este personaje. Imagínate que llevamos, estamos en el siglo XXI y seguimos hablando de este personaje. Claro. Es decir, algo hizo este personaje que nos tenga hoy día durante ya bastantes minutos conversando en este programa sobre este personaje. Yo creo que este personaje tiene mucho que decir todavía y tiene mucho que hacer entre nosotros. Entonces, en esta semana, nosotros lo vamos a acompañar en el momento más complejo que le tocó vivir, que es, de acuerdo, su pasión, muerte y resurrección. Esta película generó harto impacto en mucha gente porque efectivamente no todo el mundo conoce, digamos, linealmente cómo fue la vida de Jesús. Entonces, esto, o uno quizás lo leía en la Biblia o en las fichas que te dan en el colegio cuando tenías clase de religión. Claro, pero uno lo que estudiaba era como episodio. ¿En qué colegio estudiaste? ¿Ah? ¿En qué colegio estudiaste? No, pero vamos. Sí. No, en San Ignacio. ¿En serio? Sí. Yo en San Agustín. ¿Ah? Nosotros jugábamos la pelota en San Agustín. San Agustín. Nosotros le ganábamos a ustedes. No creo. La verdad no lo creo, pero no puede ser. Alguna vez. Alguna. No, ¿cómo se llama? Pero esto es como que lo hizo muy tangible para mucha gente. Sí. Esta película. Entonces, verla todos los años, la edad y todos los años la gente se la veía. O sea, yo hay pasajes de la película, como lo sé, de memoria, sin ser un católico practicante, pero la película es muy, ¿cómo se llama? Como que le da mucha profundidad a lo que uno lee y le da tangibilidad también a lo que uno ha escuchado. Claro. Entonces, viene, se transformó en un clásico. Me parece que la imagen penetra, ¿de acuerdo? Cualquier película a ti te deja mucho más a veces hoy día que la propia palabra o que una persona te lo explique. La película tiene todo, tiene la palabra, tiene la explicación, tiene la parte visual. Faltan todos los sentidos involucrados, acepto el olor. Y a diferencia de la pasión. Y el fátil, y el tacto. A diferencia de la pasión de Cristo, esta es mucho mejor para verla con los niños que la otra, porque la otra es como... No, claro, es muy violenta. Esta es una película donde hay que sentarse, que yo también la sigo recomendando, y sentarse a aprender, porque es una película que uno aprende efectivamente de la vida de este personaje. La pasión de Cristo, uno se sienta a observar el dolor de un hombre, porque se hizo hombre Jesús, y vive por nosotros todo ese dolor para la salvación de los pecados. Entonces, para la expiación de los pecados. Pero esta no, esta es una película que efectivamente nos acompaña a... Sí. Yo, mira, yo la verdad es que... Yo manejo todos estos temas, me gustan estos temas, no sé por qué llegué a estos temas en algún momento cuando estudié la historia. Pero tú disfrutas de esta película igual. Sí, igual la sigo disfrutando. Todos los años de nuestra vida, y la vamos a seguir viendo. Es como cuando, no sé, pues para los niños vemos las películas de Navidad que dan en la tele y todo, y sabemos la película de memoria. Pero esta película sí, en particular, uno la disfruta mucho. La de Navidad. Sí. Sí. Oye, y El Manto Sagrado, ese otro tema, que es una muy buena película también. A ti te gusta ese tema, El Manto Sagrado. El Manto Sagrado. ¿Lo viste en Turín? ¿Lo viste? El de Turín. La de Turín. El de Turín, El Manto de Turín. Esa sí que es una historia también... Es que son temas, ¿sabes qué? Son temas que no tienen necesariamente respuesta hasta el día de hoy. Imagínate que El Manto de Turín... Esa es la película El Manto Sagrado. Le han hecho tanta, en El Manto de Turín, han hecho tanta investigación y todavía no llegan a conclusiones. Sí, claro, El Manto Sagrado, imagínate, recoger el manto, ¿de acuerdo? Se lo lleva el pretor y lo cuida, ¿de acuerdo? Se convierte el pretor. Ahí, ahí, oye, pero es que lo que pasa es que... El mundo románico, ¿de acuerdo? De la época, era el mundo persecutor, ¿de acuerdo? Fue tan persecutor, ¿de acuerdo? Del mundo cristiano. Los primeros cristianos lo pasaron pésimo. El primer siglo lo pasaron pésimo. Imagínate que los perseguían, ¿de acuerdo? Cuando la gente se juntaba en cuevas, no podían efectivamente llevar su religión en lo profundo. Ya, pero hay varias cosas, hay varias cosas marciales. Bueno, pero estamos colocando temas sobre la mesa. Claro, porque primero fueron perseguidos por los judíos, después fueron perseguidos por los romanos. Sí. Y después se mataban entre ellos. Sí. Y después ellos empezaron a perseguir a otros. Sí. Y después crearon... Ojo, que el mundo cristiano, pues los seguidores de Cristo crean la iglesia, pero la iglesia está creada por hombres. Sí. Y todos los problemas que hay. Absolutamente. Entonces uno... Por eso es que es tan importante este programa, porque estamos llegando a la raíz. Y la raíz es Cristo. ¿De acuerdo? Esa es la esencia. De ahí parte todo. En este personaje, de acuerdo, que estamos conversando hoy día, en esta pasión. Aquí parte todo. Todo lo demás son, de acuerdo, edificios creados por hombres. Sí. Para poder comprender efectivamente a esta figura. Pero uno puede comprenderlo a veces sin el edificio, como tú dijiste muy bien, de antes. A mí me entendía... De acuerdo, no soy una persona que va, pero creo. Me gusta mucho el tema de la historia también, sin ser un gallo que haya estudiado. No se ha dado cuenta, ha venido acá y siempre... Claro, porque en el fondo lo que nosotros estamos viendo son películas históricas, y más que películas solo religiosas. Películas históricas y que tienen que ver con la cultura en general, con la cultura mundial. De un hombre que, crea o no, cambió la historia de la humanidad. Exactamente, que cambió la historia de la humanidad. Imagínate que... A ver, ¿qué trae este hombre? Este hombre dice, después de la muerte, viene la vida eterna. Es decir, ¿cuál es la buena nueva? La buena nueva es que todos nosotros nos vamos a morir, pero que después de la muerte hay vida. Claro. Es decir, que te empiezan a contar eso, tú decís, chuta. ¿De acuerdo? Además que es monoteísta. Llega un personaje, además que es el único, era la única religión monoteísta, y esa religión monoteísta que era la religión judía, ¿de acuerdo? De ahí llega él, y él presenta este mensaje, y este mensaje perdura hasta el día de hoy. La gran pregunta que tenemos hoy día, que habría que preguntarle al médico cuando venga, porque dicen que ahora la muerte es una enfermedad, ¿de acuerdo? Pero hoy día lo que sabemos es que todos nos vamos a morir, y este personaje nos dice, ey, no se preocupe, porque después de la muerte, hay vida. Oye, hay otro tema que es infaltable, ¿sabes? Vamos. La música. Has dado en el clavo, Priscila Carolina. ¿Qué estamos escuchando ahora? Ángela Carrasco. Mira, escucha. Sí. Esto ya es de Jesucristo, superestrella. Sí. Música que es infaltable también para Semana Santa. Sí, música que hoy día nosotros la escuchamos en televisión, pero que fue censurada en su tiempo, ¿de acuerdo? ¿Te acuerdas? Lo que pasa es que la Iglesia Católica asumió que efectivamente rompía ciertos códigos, como tú decías muy bien, ¿de acuerdo? De silencio, de reflexión. Pero sí, Jesucristo, superestrella, uno vuelve a verla y efectivamente marca un antes y un después. La música es la expresión más perenne del ser humano en términos culturales y efectivamente el llevar a la música, llevar a un recital, ¿de acuerdo? La vida y pasión de Cristo, no cabe duda, que fue un gran desafío, que fue muy bien logrado, además, en lo que estamos escuchando. ¿Sabes qué? Aparte de la cultura mundial occidental, lo lindo de la diversidad del mundo occidental también, que tiene mucha diversidad, aunque uno podría decir, no, la cultura occidental es judío-cristiana, en la misma, todos no sé qué, todos comen McDonald's, todos comen no sé qué, todos comen Cannes, no. Hay mucha diversidad. Y se expresan diferentes cosas. Por ejemplo, hay un evento que me ha tocado estar, verlo y participar, que es, ¿cómo se dice? La muerte del juda. La muerte del juda, porque juda se transformó en el paria, el hombre más malo en la historia de la humanidad, el traidor por excelencia. Pero hay una que se hace aquí, y lo van a hacer en muchos lugares en Chile durante esta semana, que es la quemada en juda. Es quemada en la juda. Exacto. Entonces, aquí voy con la quemada en juda, que es súper bonito el ritual. Macabro es lo que significa, si usted quiere, pero en el fondo es un ritual muy lindo, la gente lo vive, la gente, para ellos es parte de este tema, de Semana Santa, y es una cosa muy nuestra. Lo mismo que Quasimodo. Sí. ¿Sabes lo que pasa? Es que el ser humano tiene los miedos del ser humano. Eso es lo que tiene Judas. Claro. Lo que pasa es que Judas pertenece, de acuerdo, a la traición. El ser humano le tiene miedo a la muerte, pero también el ser humano deambula rompiendo los mitos del miedo. Claro. De acuerdo, y este es un rito de miedo. De acuerdo, un personaje que es capaz de traicionar, de acuerdo, a este personaje, siempre hay traicioneros. Claro. A esos traicioneros, de acuerdo, hay que meterlos a la hoguera. No sé si nos puede ayudar ahí arriba, no sé cómo andará el tema, a ver si tenemos que buscar alguna imagen de la muerte de Judas, que en el fondo va a ser un muñeco, como si fuera Judas. Claro. Se pone en un lugar, en una estaca, o en cualquier lugar, y la gente después de una especie de ritual que hace, lo quema. La quema de Judas. Entonces, y eso se vive en muchas partes, y eso es parte de la riqueza cultural que va agarrando. Lo que pasa es que el ritual es que se lee, se lee en partes bíblicas, de acuerdo, donde Judas entrega y asustan. De acuerdo. Lo entrega con un beso. Entonces empiezan a gritarle traidor, traidor, y pum, lo queman, de acuerdo. Ahora, es una tradición que viene desde el mundo del medioevo, no es una tradición nueva, de acuerdo. Viene del mundo del medioevo, y del mundo del medioevo, bueno, ahí hay un tema que tiene que ver con la Inquisición, hay varios temas ahí que se cruzan, de acuerdo, en donde efectivamente son perseguidos, son perseguidos, de acuerdo, y llevados a lo que era, los que se colocan al alero de la fe, y además, los blasfemas. Mira, ahí hay uno. Ahí hay uno. Ahí hicieron unos gigantes. Sí, se puede. Ahí lo quema. Es que ese Judas de Arme, sí, pero salvaje. Lo que decía Yagirín, que es cierto, yo me acuerdo que efectivamente, mi abuela no era católica, como decía ella, profundamente católica. No era solamente católica, era muy católica. Era de Rosario Diario. Bueno, primero de Misa Diaria, después de Rosario Diario y de Misa Semanal. Y para ella los Viernes Santo era una cosa, bueno, mi mamá también, obviamente, seguía la cuerda, cortina abajo, nada de música, recogimiento. Con suerte comer algo para que no se desmayara, digamos. Y mucha oración, mucha oración. Y yo me acuerdo que nosotros éramos cabros jóvenes, preadolescentes, adolescentes, callos ruidosos. Y de repente teníamos que... ¡Qué Viernes Santo! ¿Dónde está? Está encerrado en su pieza. Nada de música, todo tranquilo. Y después mi abuela se empezó a poner más viejita, entonces mi mamá ya le decía a mi mamá, no puedes ayunar completamente. O sea, tienes que... Pero ella siempre es muy así. Y efectivamente bajaba la intensidad en las casas. Sí. Bajaba mucho en la intensidad en las casas. Se llama constricción. Constricción. Es decir, tú entras en un estado... Y en los barrios, ¿eh? No solo en las casas. Te espera. Te espera. Pero eso continúa, Repé. Lo que pasa es que hay muchas personas fuera de Santiago. Santiago no es Chile. Sí, claro. ¿De acuerdo? Yo vivo en regiones. Y hay mucha gente que todavía vive así, de acuerdo a la Semana Santa. Me toca... Yo estoy en Machalí. Y en Machalí, hacia las afueras, hay parroquias en donde efectivamente se vive profundamente esta semana. Y hay mucha gente que vive así. Ahora, yo nací en Santiago y yo me recuerdo a mi padre. Mi padre no recibía a nadie en Semana Santa en la casa. Más aún, cerraba las cortinas. Y mi padre, ¿de acuerdo? Era un hombre católico, igual que mi madre. Y resulta que ellos, como tú muy bien dices, también rezaban el rosario. Y mi papá ponía cierto tipo de música muy despacio. Pero siempre, ¿sabes lo que hacía mi papá? Decía, hay que respetar la oración del otro. Entonces, ¿cómo yo respeto la oración del otro? Yo hoy día... No sé, por eso me gusta este espacio, de que me hayan invitado. Porque nosotros estamos respetando a la señora que está ahí, que está en la parroquia. ¿De acuerdo? Porque estamos respetando la oración del otro. ¿Ya? Están pasando muchas cosas hoy día a nivel nacional y a nivel internacional. Pero estamos deteniéndonos para respetar la oración del otro. Y invitarlo a que la persona entienda que en una sociedad occidental cristiana, ¿de acuerdo? Hay que frenar, como dice la señora, dejar el celular en la entrada de la casa y empezar a mirarse a los ojos. Y empezar a hablar de un tema profundo. Y un tema que tiene tanto más interés. ¿De acuerdo? Porque viene desde lo más íntimo del ser humano. Entonces, lo que hacía tu abuela era desde lo más íntimo de ella. Una maravilla. No, sí, por supuesto. Son procesos muy personales. Son procesos personales que yo creo que... Como una meditación. Exactamente. Exactamente. A lo que se hace habitualmente. Ahora, yo no sé si ustedes en el colegio, cuando eran jóvenes, estaban en colegios católicos, en tu caso. Nosotros en el colegio, yo me recuerdo que también, ¿de acuerdo? Era de oración. Era feriado. Era feriado. No, pero igual, yo tenía los curas. Era feriado el juez y el viernes. Claro. Pero tenías que confesarte. ¿Te acuerdas que te llevan a confesarte? Sí, había un montón de cosas que hacer. No, se decidía la semana. La lista de los pecados. Totalmente. Oye, me sé que es haciendo recuerdos de otra película que también se ve mucho. Igual. ¿Y que entiendo que el canal va a estrenar la nueva versión? Sí. El viernes después de Tele13. ¿Cuál, oye? Ben Hur. No te puedo creer. Sí, sí. La nueva versión de Excel. Sí, sí. Sí. Es el estreno en televisión. Oye, tengo una historia. Les puedo contar una historia, pero una historia personal. ¿Puede ser o no? ¿Con Ben Hur? Sí, con Ben Hur. Tenemos imágenes de Ben Hur. Oye, muy buena la película. Mi mamá me va a pegar. Mi mamá. La con Charlton Heston. El año 59. Charlton Heston, que es un actorazo, digamos. Y el año 59. Y esta película fue, si no me equivoco y no me falle la memoria, lo voy a buscar, para corregirme. En su minuto marcó el récord de Oscar ganado. Sí. Y creo que todavía lo tiene. O nominado y ganado. Creo que está en el par de con Titanic. Titanic, sí. Sí. Más o menos en esa... Impresionante. No, yo quería contar una que ver, ¿eh? ¿Qué? Una que ver. Con el permiso... Mi mamá le dice un día... Estaba por el lado con mi papá. Y mi papá le dice, fui a ver Ben Hur. ¿Ya? Y después pasó el tiempo y le dice mi mamá, le pregunta a la mamá, a mi abuela, oiga, era que era devoto el niño, dijo, mi polor era tan devoto que una vez fue a ver Ben Hur. ¿Cuándo le dice? Nunca fue a ver Ben Hur mi papá. Que salió con otra persona. Bueno, esa es la historia de Ben Hur. De Ben Hur. Mi papá va a estar escuchando y decir, pero ¿cómo contaste esto en televisión? Pero es que es parte de la vida cotidiana. Para que sepan de la época que es Ben Hur, ¿de acuerdo? Era muy buena Ben Hur. Y para que tengamos ahora una nueva... Once Oscar. Once Oscar, sí. Para que cachen la película que van a poder ver el viernes. Esta es la nueva versión, por supuesto, pero en esta historia de Ben Hur, ganó en el 60, 1960. ¿Ya? Mejor película, mejor actor, mejor actor de reparto, mejor director, mejor banda sonora, mejor fotografía, mejor diseño de producción, mejor montaje, mejor sonido, mejor diseño de vestuario, mejor efectos visuales. O sea, entonces empató con Titanic. O sea, Titanic le pudió empatarle. ¿Tiene tres, catorce o no? No, tiene once. Catorce nominaciones. Pero... Ah, toda la razón. Ben Hur, para que ustedes se hagan una idea. Transcurre la historia en Judea, lo que hoy día es Palestina-Israel. Palestina-Israel. Donde, ¿cómo se llama este príncipe? El año 30 después de Cristo. Sí. Donde este príncipe, digamos, judío o judía, ¿cómo se podría decir el gentilizo en esa época? Hebreo. 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 Efectivamente, es como llamado a ser el de la resistencia ante la ocupación del Imperio Romano. Y hay una serie de aventuras y vicisitudes que tiene que vivir. Como lo veíamos ahí remando, como el clavo, así. Sí, es una película en el año 1959. 59. ¿No? Y es una película y es muy entretenida, porque lleva un momento súper de... Bueno, si es el año 30 después de Cristo, que eso andaba por ahí, pues. Mira, yo contaba adelante que yo soy profesor de origen. Y yo mando a mis estudiantes, cuando estaban en el colegio, y todavía en la universidad, que vean películas. Son novelas históricas. Y muchas veces, bueno, ya en la universidad tomo estas novelas históricas y les digo, bueno, ¿cuánto tienen de historia? Entonces hacen el trabajo y ven... Pero primero te regrean la época. Claro. Ya del mundo valioso. Te regrean la época, la ambientación. La vestimenta. Sí. Claro. De acuerdo, ¿cómo ha variado la vestimenta? ¿Cómo han variado las costumbres? Y también yo creo que es fundamental, aparte de las costumbres, la vestimenta, yo creo que es fundamental también el tema de los diálogos. El cómo la gente se entendía en aquella época. Porque hoy día estamos tan lejos de ese tiempo, ¿de acuerdo? Estamos recién revisando el celular, en fin. De acuerdo, hoy día está... es otra cosa a ese tiempo. Por eso que cuando se toman este tipo de películas, estas películas a nosotros nos ayudan a comprender mucho mejor, ¿de acuerdo? Esas raíces culturales de lo que hoy día estamos conversando. Es tanto que, mira... ¿Tuviste la nueva versión de Vancouver? No, no la he visto. ¿No había visto? Pero... Sí, por favor. La voy a ver. ¿Y sabes por qué la voy a ver? Es que dicen que es muy buena. Es que dicen que es muy buena. Tiene muy buena crítica. Sí, mira. Y tú dijiste los efectos especiales. Hoy día los efectos especiales son fundamentales. Sí. Porque estamos acostumbrados a grandes estrenos como, no sé, Juego de Tronos, en fin, y otras. Que efectivamente, si tienes solamente una parte de eso, imagínate cómo es esto. ¿De acuerdo? No, a verla, hay que verla, de todas maneras. O sea, absolutamente todos invitados. Y absolutamente claro, de acuerdo, por el canal. A ver. Por Canal 13. El resumen de la historia de José Luis Repeni. Tú que nos explicas mejor. No, la podemos hacer con Marcial. No, por favor, tú. Tú, guapo. Esto transcurre el año 30 después de Cristo. Es decir, en pleno comienzo de la época de predicador de Jesús de Nazaret. Claro. Esto es el reino de Judea. Sí. Este es un príncipe, Judea Benjur. Pero que, obviamente, el problema grave que tiene en ese minuto también el reino de Judea. Este es un príncipe, Juan. Y este es un programa grave que tiene enero de México. Y este es un programa grave que tiene enero. Acara las elecciones de Dra. Pero que cuando despegue. Este es un programa de staircase. Es decir, el problema de Bedravar tiene en穿まり indolabrido digga enero. Gracias. 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 Lo terrible de que era la muerte y la crucifixión era de uso común, digamos, era una forma de crucifixión. Y no necesariamente la cruz como era, podía ser una cruz distinta. Pero era una condena, no es que haya sido solo para Jesús. Claro. Sí, era una condena. Era una condena, bien habitual. ¿Cómo, por ejemplo, pasaba que un hombre que era recibido y tan querido y recibió en Jerusalén con palma y olivo, resulta crucificado? Claro, lo que pasa es que ahí hubo... Cinco días después. Claro, y por eso es que ahí hubo una, podríamos decir, una conspiración del Sanedrín, que eran estos sacerdotes hebreos en ese minuto en el rey de Jerusalén, que tenían mucho poder, entre ellos Caifás, que es el que raja la festidura, eran los sabios, los sacerdotes del Sanedrín, que conspiran para que efectivamente Roma lleve a cabo esta sentencia porque lo consideraban un herético a Jesús. Lo que pasa es que consideraban que no era el hombre, el Mesías, el que ellos estaban esperando. Y aparte que tienes que acordarte que cuando Jesús va al Sanedrín, le preguntan, ¿tú eres el hijo de Dios? Y dices, tú soy el que soy, por tanto le dice yo soy el que tú dices que soy, al final sí lo soy. Y eso fue una herejía máxima. Y esa herejía máxima había que zanjarla. Hay que recordar que la invasión románica, los romanos invadían de una forma distinta, porque dejaban que la gente mantuviese su cultura, había que pagar solamente el tributo. Había relaciones diplomáticas entre el Sanedrín, entre el rey Herodes, con los romanos. Pero Herodes, Herodes mandó a Pilatos, porque Herodes empieza a saber que hay una situación y hay un personaje que dice que es el rey de los judíos, pero yo soy el único rey. Entonces Herodes manda a Pilatos. Pilatos, es decir, hay un tema acá, cuando tú dices, y se lava las manos. Él lo quería, porque hay que acordarse que dice Barrabás o Jesús. Y dice, tráiganme a Barrabás, y tráiganme a Barrabás, ¿de acuerdo? Porque era el peor de los peores. Y con este salvo a Jesús. La gente empieza a gritar, empieza a gritar, Barrabás, Barrabás, y sale Barrabás libre. El Sanedrín, el Sanedrín ahí abajo. Y el Sanedrín abajo aplaudiendo, ¿de acuerdo? Y sale, y Jesús termina en la cruz. Y hay otra cosa que es súper interesante. Dime cuántos Sanedrines no hay hoy día también. Bueno, sé, pero hay otra cosa que es súper interesante de esa historia, porque Pilatos, dicen, que era profundamente, en general como los romanos, supersticioso. Sí, absoluto. Entonces, este era un profeta para mucha gente, un tipo que predicaba, dicen que hace milagro. Chuta, tanto miedo le tiene el Sanedrín. Entonces, él, como dices tú, elige al peor de los peores, a Barrabás. Exactamente. Que en un celote, por lo demás. Así es. Para que la gente diga, no, condenen a Barrabás, salven a Jesús. Pero la compitación hace que finalmente salven a Barrabás, condenen a Jesús, y entonces Pilatos dice, ok, le traen una fuente, y él públicamente se lava las manos. Es un ritual que tiene que ver con la superstición. Aparte que hay que recordar que familiares, de acuerdo, del mismo mundo románico que toma la decisión, después se vuelven al cristianismo. Hay todo un proceso ahí. Y por lo tanto, bueno, la historia cuenta que efectivamente este hombre dice, yo no tuve la culpa. Fue el pueblo el que la toma. Claro. Hay un tema de conciencia ahí. De acuerdo, la toma de conciencia es que yo no tomo la decisión, la toma el pueblo. Distribuye la responsabilidad. Correcto, y hasta el día de hoy, muchos distribuyen la responsabilidad. Muchos se lavan las manos. Por eso es que siempre dice, mire, y se lavó las manos. Bueno, tiene que ver con esta escena, de acuerdo, de este personaje, que entrega a la cruz igual, de acuerdo, pero a través de un ardid, de acuerdo, del salario. Es más, según entiendo, los cien latigazos eran una especie de escarmiento, y para que Pilatos dijera, ya, ya, listo, le dimos un escarmiento. Exactamente. No más. No más, no más. Pero el escarmiento, fíjate lo que significa cien latigazos para un ser humano. Cien latigazos para un ser humano, tú terminas absolutamente destruido. Destruido. Destruía tu espalda absolutamente con carne abierta. Ya conversando Rodrigo. Un abrazo, que les vaya súper bien. La tiene en un sí. Es que ese es un punto, ya no necesitas tú comer pescado, no hay que comer carne, que es distinto. El cordero, ese es el cordero, de acuerdo, el cordero, Jesús es el cordero que va al matadero, de acuerdo, por tanto no puedes comer carne, carne roja. Ah, claro. Tienes que solamente comer otro tipo de... Ahora, el tema del pescado, mira, no hay obligación para nada. Lo que pasa es que es una época, la época de Jesús, obviamente el tema del pescador de hombre, el tema de la pesca milagrosa y todas esas cosas. Los primeros cristianos que ocupaban el pescado. Nadie dijo que eso era regla. Oye, hay otra película que es Guadis, ¿de qué año? Guadis. Desde el... como del sesén, del 51. Del 51, a ver. Mira, estas imágenes, pero es clásica, porque además imagínate ese vestuario, la iluminación, toda esa ambientación que es increíble. Hoy, ¿esto la dan en tardes de cine? Ah, a ver, a esa hora yo estaba estudiando, no la vi. Oh, yo hacía las tareas. Tenía que entrenar. Limpiaba, tenía que pasar la virutilla. ¿Tú la viste? Guadis. No me acuerdo de ella. ¿De acuerdo? No me acuerdo mucho, vi la escena. Guadis. Es que es la persecución de los cristianos. Sí, una película del año 1951. Ya tiene varios años. Es la época del Hollywood grande, ¿de acuerdo? Es donde se hacían las megaproducciones. Las megaproducciones, imagínate que la película anterior que estábamos viendo, yo hice referencia a 14,5 millones de dólares. Fue la película más cara de la época. Eso también fue una de las películas más caras de la época. Era la cantidad de póker, como les dicen, ¿de acuerdo? De gente que participa. Bueno, sí, la persecución de los cristianos. Pero una persecución macabra. Es que fue así, pues. Sí. Es que fue así. Tienes que pensar lo siguiente. Muere Jesús. Viene el tema de la resurrección, la Pascua. Y después de eso, se toma la orden, ¿de acuerdo? Que todos los que seguían a este personaje, ¿de acuerdo? Deberían ser perseguidos. Por lo tanto, empieza a haber una persecución salvaje. Los tomaban, los llevaban, de acuerdo a... No sé, se los comían los leones como uno. Sí, se los comían los leones en el poliseo. Pero lo más salvaje es que los empalaban, ¿de acuerdo? Los ponían en un solo madero y los cruzaban, ¿de acuerdo? Y los empezaron a perseguir. Ahora, esa persecución tan sangrienta era para, en el fondo, predicar con el ejemplo. El que sea cristiano va a terminar así. Exactamente. Por eso era tan drástico. Pero también los cristianos de la época estaban esperando la venida. Porque él dice, yo voy a venir, de vuelta. Entonces, yo estaba esperando la venida, voy a regresar. Bueno. Tremendo. Mira, aquí dice, la película se desenvuelve en el año 64 de nuestra era, durante el reinado de Nerón, y gira en relación con el amor entre el general romano Marco Vinicio y Ligia, convertida al cristianismo. Religión, me mete más pelo a la sopa al tema, ¿no es cierto? Convertida al cristianismo, religión que comenzaba a desenvolverse en plenitud del paganismo. Era una secta pagana, el cristianismo. Y, por tanto, debía permanecer oculta, clandestina. De lo contrario, sus seguidores eran no solo persiguidos, asesinados, sino también matados impunemente. Muestra cómo Nerón ordena incendiar la ciudad de Roma a fin de recibir la inspiración para componer sus versos y canciones con mayor realismo y creatividad. Bueno, hay otras razones por las cuales Nerón. Tú sabes que hay un historiador, Plinio, el historiador Plinio, que es el historiador romano. Plinio habla del cristianismo, ya habla de los paganos, ¿de acuerdo? Dice, es una secta pagana, ¿de acuerdo? Plinio el joven. Es una secta pagana. Y ahí, obviamente, que queda... Bueno, pero es bien importante lo que dice Plinio. Porque había que buscar, cuando se empezó a buscar la raíz, si efectivamente Jesús había nacido y había sido efectivamente hombre y toda la historia, Plinio es uno de los que retrata la época de Jesús. Y yo creo que esta película tiene mucho de los escritos de Plinio y tiene mucho de los escritos de los primeros. Es probable. Es que es así. Claro. Porque, obviamente, estas películas de Hollywood de la época son películas que trataron de seguir a pie de letra, vuelvo a repetir, el pasaje bíblico, ¿de acuerdo? Y también los primeros escritos encontrados. Claro. Así se hacían esas películas. Por tanto, esta película de la persecución de los primeros cristianos, obviamente, que es muy descarnada, como tú decías, muy bien, va a mostrar efectivamente cómo fue esa época. Una época tan distante. Mira, yo, la verdad que... Pero es súper interesante viajar a esos tiempos. Claro. Oye, la década del 50 fue súper prolífica en este tipo de películas. Sí, por ejemplo, Los Diez Mandamientos, una película del año 56. Y esta también es una película tradicional que vemos y que claramente aquí, mira... Pero el Charter Hector no se perdía ni una película en la época. No, 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 te pasaste. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué en esta época también, si lo miramos desde el punto de vista histórico? Sí, ¿por qué? Venimos saliendo a la Segunda Guerra Mundial. El hombre se había dado cuenta que podía autodestruirse. Entonces, son películas de esperanza. Mira. Son puras películas de esperanza que te van mostrando porque al final todas estas películas terminan y existe un Dios que te salva después de la muerte y efectivamente podemos vivir todos hermanos. Claro, y entrega, como decía también la Mari y José, quienes conversaban con nosotros ahí, con Rodrigo Pérez, es que siempre te dejan una enseñanza. Exactamente. Y la enseñanza es que todos podemos ser hermanos. Los Diez Mandamientos... El tema de la fraternidad, la solidaridad, están dentro de estas películas. Los Diez Mandamientos, esa película donde vemos a Moisés enterrar su bastón en el Mar Rojo y se abre... Sí, gran película esa. Ahí está. Cuando se abre el mar... Para contextualizar, esta es la huida del pueblo judío de Egipto. Sí. Que estaban esclavizados en Egipto. La historia, si uno se va a Matra, se va a Matra. En algún minuto estuvieron regios los doce hermanos de las doce tribus de Israel en Egipto hasta que los esclavizaron porque murió su hermano José, que era el consejero de los... Es una historia súper larga que no se la puedo contar ahora, si no podríamos estar cuánto rato más o sea antes. Hay cosas de seguir viniendo acá y vamos dándole a decir... Pero el asunto es la huida, habla sobre la huida del pueblo judío desde Egipto, donde eran esclavizados, maltratados, de todo tipo. Pero además hay una gran escena. Moisés que había sido rescatado de las aguas del río Nilo por una princesa, que era un bebé judío, pero que, no me acuerdo qué motivo exacto, queda en una canastita flotando en el agua, en una cunita flotando en el agua del río Nilo y es rescatado más adelante por una princesa egipcia. Y él es criado sin saber que él pertenece al pueblo judío esclavizado y él es criado como un egipcio más, como un príncipe egipcio más. Y Moisés, entiendo que significa rescatado de las aguas. Rescatado de las aguas. Y cómo se llama, y en esta parte, ya bueno, ya es criado así hasta que recibe el llamado del Señor, de Dios. ¿Cuál es la parte que más te gusta de esta película? Es cuando clava y abre las aguas. Y abre las aguas. Yo me recuerdo cuando vi esta película... Y ahí por eso ganó el Oscar en Defectos Especiales. Porque imagínate hablar para el año 56 de estos Defectos Especiales, era como que, ¿cómo lo hicieron? ¿Eso es real? Vuelvo a plantearte esto, todas estas películas vienen por el tema de la esperanza, después de la Segunda Guerra. La bomba atómica había caído en Hiroshima y Nagasaki. Y obviamente que el mundo se ve devastado. Y aparecen todas estas películas. Y en esta película te muestra efectivamente el poder de la fe. Porque eso es lo que te muestra, el poder de la fe. ¿De acuerdo? Es decir, yo puedo efectivamente abrir el agua para que pasen, ¿de acuerdo? Y mueran después los persecutores, ¿de acuerdo? Y el poder la pueda salvar si continuar. Veíamos cuando éramos chicos y uno se cree que esto así fue realmente. Más allá de la película, porque nosotros como que estamos viendo la historia. Oye, Bríncipe, ¿tú pensás que no fue así? No, yo imagino que sí fue así. Te estoy preguntando. Lo que pasa es que la película es que el realismo, cuando uno es niño, ve esto como si estuviera viendo la historia. No es que estás viendo una película y actores. A eso me refiero, es que cree que los personajes son los originales. Bueno, lo que pasa es que podríamos hacer un programa en donde podemos desmitificar, ¿de acuerdo? Todas estas cosas también. Y uno podría desmitificar efectivamente cómo se produce eso. Hay un estudio dado ya por investigadores. ¿Ah, sí? ¿Qué pudo haber pasado en ese momento? Claro que sí. Todos. Todos estaban desmitificando. Oye, o por ejemplo, Sodoma y Gomorra, por ejemplo, ¿dónde pudo haber estado ubicado? Ya encontraron dónde pudo haber estado el Arca de Noé. Es decir, todo eso se llama antropología cristiana. Oye, pero espérate. Y a eso nos dedicamos los historiadores cristianos. Y los antropólogos cristianos a buscar... El Arca de Noé creo que lo encontraron en un monte, no me acuerdo el nombre, pero que está cerca de la frontera con Armenia en Turquía. En Armenia, exactamente. Ahí lo descubrieron arriba, ¿de acuerdo? Y sacaron la foto aérea y se dieron cuenta que hay una cosa que está más bien petrificada. ¿Ya? Entonces, y desde ahí se pudo haber pensado que eso. Bueno, y empezaron las investigaciones sobre el tema. Oye, las investigaciones de cómo ellos pudieron atravesar el mar cuando se abren las aguas, ¿también están? Sí, lo que pasa es que plantean ahí, bueno... Una pequeña glaciación. Plantean que no necesariamente había mar, ¿de acuerdo? Que efectivamente habían aguas que pudieron haber estado congeladas o más bajas, ¿de acuerdo? Ahora, y también dicen que ahí pudo haber también, también pudo haber habido un, ¿cómo se llama? Un pantano, ¿de acuerdo? Y eso es lo que es la teoría que más aceptas esa, ¿de acuerdo? Entonces pasaron ellos, no pasaron, y las tropas no pasaron directamente, inmediatamente, pasaron días. Entonces eso se tiene que haber levantado y el pantano se tragó. Entonces tú pasaste el pantano, que era un pantano que más bien tú podías avanzar, pero este pantano después se anegó de agua desde abajo con las napas y posteriormente, obviamente, fueron absorbidos. Entonces dice, las aguas se los... Exacto. Todo eso se llama... Esa es la famosa...